¡Suscríbete! Pero como voy a tratar casi como 20-15 minutos Llegando hasta allá Entonces me voy a ir y nos vemos cuando esté allá chicos ¡Nos vemos! Bueno chicos Ya estamos llegando al centro meteorológico Que está tomado por el Team Aqua Que dice ¡Cómo me aburro echando esto! Oye tú no te acerques al instituto meteorológico Que no sé qué carajos Pero bueno El equipo Aqua está invadiendo el centro meteorológico Y tenemos que rescatarlo Se podría decir básicamente de ellos Entonces Vamos a ver si podemos evitar a este tipo Quiero ver si lo podemos evitar Porque no No quiero pelear contra él Pero yo creo que sí Tenemos que pelearle a la fuerza El jefe está intentando que la universidad Está realizando aquí No sé qué carajos está diciendo Porque lo estoy pasando muy rápido ¡Pero vamos! ¡Contra pelea contra el Team Aqua! ¿Quién nos va a sacar? ¡Un Widdle! ¡No Widdle! ¡Musiquísima para mis oídos! ¡Vamos con Blastoise! Que es nuestro querido Andrés Vamos con Surf Eeeh Estoy aprovechando A usar Surf Ahorita que está lloviendo afuera Porque ahorita los ataques De tipo agua Son mucho más fuertes El Widdle se debilitó Y Andrés Ganó 300 puntos de experiencia Porygon ¿Y quieres cambiar de Pokémon? No Sigamos con Andrés Y sigamos con el Surf Que si no estoy mal Debería de Reventar a este Porygon De un solo golpe Vamos a ver Vamos a ver Andrés Andrés Usó Surf Y Exactamente Como les digo De un golpe Sabía que lo iba a matar Andrés Ganó 751 puntos de experiencia Andrés Estuvio a nivel 37 Y del Paraguay Y has derrotado Al equipo Al miembro Del Team Aqua Entonces ahora Vamos a ir para acá Puedo pasar por aquí Si, si puedo pasar por acá Y vamos a subir Y uff Combate doble Combate doble Yo creo que llevo a Andrés Y a A Blasto Y a A Kangaskhan Bueno Que de otra No puedo pasar por otro lado Pues Vamos a darle A ver que Pokémon Nos van a sacar Lo que digas Lo que digas Ajá No me digas Yo también Estás buscando el Pokémon Del tiempo Pues no, no, no Nosotros llegamos primero Y bueno Pelea doble Contra el Team Aqua No sé que Pokémon Me van a sacar ¿Qué Pokémon Me saca? Lugia Lugia Duc Trío ¿Es en serio? Lugia y Duc Trío Bueno Duc Trío Con el Soft Lago matado Pero Lugia Esto es un problema Esto es un problema Chicos Esto es Un problema Vamos con Psicorayo A Lugia No sé cuánto Usó Surf A Lugia A Lugia En teoría No le debe Una puñetera Caca A Duc Trío Obviamente Es muy eficaz Contra él Lo debería de matar Pero contra Lugia No sé qué hacerle El Psicopo Le va a hacer nada Porque no es nada Eficaz Contra él Pablo Usó Psicorayo Si, si, si Es que no es muy eficaz La verdad Hidrochorro Esta cosa Debilita los ataques Tipo Fuego Se han debilitado Exactamente Los ataques Tipo Fuego Pero aún así Voy a usar Onda Ignea Para matar A Silicon Y me voy a quedar Con Lugia Que creo que Con la cola férrea Si no estoy mal Con la cola férrea Debería de hacer Bastante Bastante daño A Lugia Porque tiene Bastante Tiene bastante Poca defensa Física Lugia Entonces si le hago Un ataque Como cola férrea Que es un ataque Tipo físico Debería de Hacerle bastante daño En teoría Pablo usó Cola férrea Y Si exactamente Como digo Entonces cabal Vamos a ir Se bajó Lugia Enemigo Usó puño hielo Me la pela Bastante Porque ahorita Vamos a usar Que haga Onda Ignea Y que ataque Ocio No porque no lo va a afectar Usemos velocidad extrema O cola No usemos cola férrea Yo se que el ataque ocio no le afecta Pero no me importa Porque la idea es de que Andrés lo mate Con cola férrea Y debería de modir ese Lugia Y bien Lugia debilitado Uff Pensé la verdad Si pensé bien Porque si no me hubiera Metido Unas Hostias Este tipo Un Hundo El surf Debería de matarlo ¿No? Por el ataque ocio El surf Si Y aquí Es que el surf Lo va a matar de un golpe Pero por si las moscas Hamos un cola férrea Por si las moscas Andrés Usó surf Muere de un golpe Exactamente Muere de un golpe Porque es muy eficaz Contra un jugador Que es tipo siniestro Y Andrés ganó 589 puntos de experiencia Y al igual que rodaste A soldado del team Aqua Y a soldada del team Aqua Bien Bien Vamos bien Vamos Totalmente bien Vamos chico Vamos chico Vamos totalmente bien chico Vamos a bajar para abajo Vamos a tratar de evitar Este tipo Muévete 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 Eso Que obediente Ahora vamos a ir contra Grok Que esta la lider Va Ja 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 Vas a mezclarte En los asuntos del team Aqua Entonces O no tienes miedo O no tienes idea Eres tan dulce Que empalagas Voy a darte una buena tunda Pues a ver Quien te da la tunda Pinche vieja Hija de tus 10 mil madres Vamos A luchar contra Administraora ¿Eh? No As Cueray ¿Cuál es esa pavosa? Pueden creer que no sé Que Pokémon es ese Nunca O sea si lo había visto Obviamente Pero no me acordaba Ni cuál era Y llena intimidación No me jodas Vamos con Onda Inia Se supone que es tipo Insecto Bueno se mira Que es tipo insecto Que lo mata ¿No? No puedo Muerte de un golpe A ver que más me sacas Perra Perra Lapras Uh Lapras Lapras Voy a tener que cambiar A Marcos Que es nuestro Nuestro ¿Qué es? Umbreon Vamos Con nuestro querido Marquitos Que es el Umbreon Que pasé casi como Media hora Intentando capturarte Lapras Es el Pokémon enviado Vamos con Chispas Si no estoy mal A ver cuánto le quita El Chispa Porque tiene buena Defensa especial Lapras Le quita Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos Uso Placaje eléctrico Bueno Placaje eléctrico Me funciona Porque a mí no me hace Mucho daño Y aún así Él mismo se hace daño También Entonces me ayuda A quitarle bastante PS Vamos con Chispa Otra vez En teoría Si me hace Otro Placaje eléctrico El siguiente Chispa Tendría que matarlo Lapras está paralizado Quizás no se mueva Entonces debería de matarlo Ahorita Usó Placaje eléctrico Todavía no se paralizó Vamos a ver Se quita los Se quita los peces Poquitos que le quedan Ahora se supone Que se ha hecho También Ahora más la suma De mi Chispa Y ahorita Debería de modir Es el Lapras Bueno Es muy eficaz Bien 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 Lapras debilitado Y vencimos Acaba de pasar ¿Verdad? Quiero ver Sí cabal ¿Qué nombre le pongo? Pongámosle mi nombre Nunca le pongo mi nombre A ningún Pokémon Pues pongámosle Esta vez mi nombre Pongámosle Bajemos Listo Castro fue enviado Al PC de Arelita Se guardó En caja número 1 Ajá Cambia de ¿Cómo cambia de forma? En serio Bueno Esa Esa casa Ni yo Entonces Quiero ver A dónde tenemos que ir Tenemos que ir A la ciudad Esta Donde están Los árboles Donde creo Que tenemos Que enfrentar A A una tipa Que tiene Aquí Aquí arriba Bueno Pues la verdad Está bastante cerca Tal vez vamos De una vez Nos quedamos Nueve Casi diez minutos De vídeo Vamos Vamos Que fregados Vamos Aunque yo creo Que hay batalla Contra Aura Ahorita De afuera No estoy No estoy seguro Pero yo creo Que si tenemos La batalla Contra Aura De adelante Wow Que fuerte eres Ojalá pudieras Entrenar Pokémon Como tú Si entrenas Muy fuerte Y tomas Chocos O caritas Serás igual De fuerte Y grande Que yo Si Y Si Aquí está Aura Nosotros tenemos Mil lado Contra ella Billy ¿Dónde estabas? Ando jugando Mucho Pues ¿Estás listo? No sé qué carajos Pero vamos a luchar Contra Aura Yo creo que grité Mucho ¿Verdad? Si yo creo que si A luchar Electric Electric Que ataque Puedo hacer con Electric Yo creo que el ataque Ocio Tendría que ser muy eficaz Contra Tino Está lloviendo Uf Lástima que no puedo usar El Zorf Porque el Zorf Lo reventaría El Onda Igna ¿Cuánto le quita? Quiero ver Más o menos Yo sé Chicos Tranquilo Antes de que empiecen a decir Que sí De que el ataque Ocio Es eficaz Lo sé Que es muy eficaz El ataque Ocio En Electric Pero quiero probar ¿Oyeron? Quiero probar Un algo de gripa Ataque especial Electric Bajó mucho Porque eres un idiota Sigue lloviendo Y ahorita Te voy a hacer El ataque Ocio Que te va a reventar Te voy a meter Los huesos Por donde no te quepan Por ahí Te lo voy a meter Un ataque Ocio Y es muy eficaz Electric Debilitado Vamos a ver ¿Qué más nos va a sacar ahora? Sí Se debilitó Hazlo caernos Deciéndose Con los dos puntos De experiencia Como querás Shell Shell Shellder Shellder ¿Cuál es ese? Shellder 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 Ah La primera evolución De De Clamper Ok Vamos con Marcos Que haga chispa Y que te mate De una vez Yo creo que No sé Si soy yo O soy demasiado Crack Que ya no me están Costando los entrenadores O Es que Tengo bastante Leveleados Porque está en nivel 34 Y está en nivel 29 Yo creo que Debería de quedarme así Por lo menos Con este gimnasio Debería de quedarme así Para Por lo menos Debería de quedarme así Para avanzar Para que no sea muy fácil Porque tampoco creo que Que sea el chiste Que sea muy fácil Solo Clack 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 Y ya terminó No Baili ganó 300 puntos de experiencia Cadabra Vamos con Oscar Que no lo usamos Con residuos Yo creo que con residuos Sería bastante eficaz Para matarlo ¿No? Adelante Oscar Cadabra Es el Pokémon Enviado por el tren Ahora Sigue lloviendo Como querrás Que siga lloviendo Vamos con Meteorobola Canelo Residuos Vamos con residuos Cadabra Enemigo Usó puño Fuego No me debería Quitar mucho Porque está lloviendo Exactamente Ahora vamos Uso residuos Cadabra ¿Mueres? Este Pueblo No Muerto Cadabra Y bueno Volvimos a vencer A Aura Yo creo que Todas las Peleas contra ella Han sido bastante fáciles La verdad ¿Para qué mentirles? Espérame Espérame Miren Ganó 1860 Pokedólares Pero está claro Que no tenía Ningún motivo Para preocuparte Sigue así Toma el regalo Para ti Octubo M02 Uh Vuelo Se la voy a ganar A Charizard Bien 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 Fíjense De que La verdad A mi me gustaría Que Charizard Tuviera algún otro Ataque Más fuerte O sea Lanzaríamos Un ataque tipo Fuego Aparte de Sofoco Pero bueno Bueno chicos Vamos a ir dejando El episodio Por acá Espero que les haya Encantado este episodio De Pokémon Esmeralda Rando No olvides Suscribirte Si es la primera vez Que ves uno de mis videos Y es porque subo videos Todos los días Espero que les haya gustado Este video De Pokémon Esmeralda Rando Yo creo que ya lo dije Y ya no lo vuelvo a decir Espero que les haya gustado Chicos Nos vemos En un siguiente episodio Chicos Y Adiós